¡Aquí vamos! ¡Muy bien! ¡Aquí empiezo! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¿Qué pasó? Al piso, al piso, al piso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le van a tiro? ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¿Se apurrieto? ¿Se apurrieto? ¡Pues Dios! ¡No! ¡No estoy bien! ¿Qué pasó? ¿Se apurrieto? la mochila la mochila ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿migo, quién cerró? ¡Suscríbete!